La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz Y mi hiel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Y para quien no lo conozca, hablo de un amanecer De un río de aves y un sol que jamás ha salido Y que solo saldrá para ti De la gloria de Dios vendrá Tu bendición y abundante pan Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios Yo sé que estás aquí Siento tu camino Siento tu camino Te mueves entre el pueblo Siento tu camino Siento tu camino Siento tu camino Trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueres entre el vuelo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueres entre el vuelo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. 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 En tu centro en mi fe... Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo a ti Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Algo está cayendo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Oh, 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 oh Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Si notas que aprendí Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas que aprendí a vivir sin ti Perdí por hacer todo a mi modo Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, si me he despreocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy en mí mismo al hablar Si notas algo así, no me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame, hazme entender que yo estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame, hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si no me dejes seguir Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Dios háblame Si estoy equivocado Dios Si he cambiado delante de ti Dios Si mi corazón se ha apartado En algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame Háblame Háblame, por favor Háblame, por favor Aplausos Háblame, por favor Aquí estás, orando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres caminos Cumples promesas Luz en tinieblas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios Así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Los en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Vengo a ti, Señor Cámbiame, por la gracia que encontré en ti Ahora sé Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerás Desvanecerás Por el poder de tu amor Cúbreme Con tu amor Rodeame Tómame Tómame Cerca quiero estar Y ahora al esperar Nuevas fuerzas yo Yo te andré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para ser tu voluntad, viviendo cada día, Señor, por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame. Cúbreme, cómame, cerca quiero estar. Y al esperar nueva fuerza yo te entregué y me levantaré como las águilas. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor, rodeame y me levantaré como las águilas. Cúbreme con tu amor. Cúbreme con tu amor. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor. Por amor a tu nombre. Ya no tenemos. Ya no tenemos más campo. Más que tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades. Sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos. Ya no tenemos más canto. Más que tu palabra. Nada más tu palabra. Nada más tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades. Sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Recuerda el pacto con Abraham. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Regresa a las tiendas de Jacob. Recuerda el pacto con Abraham y el sacrificio de Isaac. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos más canto. Más que tu palabra. Nada más tu palabra. Regresa con bondades. Sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Ya no tenemos más canto. Más que tu palabra. Regresa con bondades. Regresa con bondades. Sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor. Regresa con bondades. Sobre aquellos que te esperan. Ven y sálvanos por amor a tu nombre. Regresa con bondades. Gracias por ver el video.